Acción Graciela, ¿qué opinan de la movida actual? Bueno, la movida actual yo creo que está resurgiendo, ¿no? Durante muchos años el rock estuvo un poco dormido, ¿no? Pero tenemos festivales acá, un festival famoso de nuevas bandas que incentiva de cierta manera que las bandas hagan su... que la gente monte sus bandas y... y bueno, está La Vida Bohema, están por ahí otros grupos que nosotros somos muy amigos de ellos también y creo que estamos viviendo un momento muy próspero, la movida del rock.